Ya, listo, estamos grabando. Mi nombre es Juan Villegre, soy el presidente de la base regional de la CENENA, de la Asusación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de la Única Civil. En este momento estamos en reunión de aquí todos los funcionarios en reclama, en reclama hacia el gobierno, porque no nos ha considerado de solucionar nuestro daño previsional. Estamos afectados gravemente en nuestras pensiones, y por eso se debe estar. También aprovechamos la oportunidad de denunciar que el gobierno y la autoridad aeronáutica ha permitido el ingreso a nuestro puesto de trabajo de personal militar. Eso no corresponde bajo el convenio de Chicago, las disposiciones de OASI y para las compañías aéreas de la IATA, que son organizaciones internacionales que rigen el funcionamiento y la seguridad de la aviación. Eso pone en alto riesgo a los señores pasajeros, la gente que está controlando los aeropuertos en este momento militares no cuentan con las capacitaciones ni las certificaciones. También están infringiendo la reglamentación de servicios de salud al estar operando máquinas radio de equis sin protección personal y sin sundo cívico. Queremos hacer pública esta denuncia a todos los usuarios, a todos los pasajeros, para que tomen las medidas y le pregunten a la dirección de aeronáutica qué está pasando con esto. Además, también han de estar a las compañías aéreas de que la mayoría de los agrónicos se encuentran sin protección seguida. Y eso también afecta la seguridad de la operación aérea, pero no están publicando, no están diciendo la verdad y cuentan la realidad en los aeropuertos. Muchas gracias. 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 Gracias.